Mi carro me lo robaron estando de romería Mi carro me lo robaron de noche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que le lucían Creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Donde quiera que esté, mi carro es mío Porque en él me crié, allá en el río Si lo llego a encontrar, vendrá conmigo En mi carro de amor, por el camino Les digo por el camino, hablando con los romeros Que lleva sobre su barra Mi nombre clavado a fuego ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté, una fortuna Y en mi noche de amor, llegué a la luna Preguntando busqué, por todas partes Y por fin lo encontré Sin atabaje Sin atabaje